En el siguiente video aprenderás lo siguiente A generar ingresos por cada click Te enseñaré un método en el cual vas a aprender a ganar dinero Simplemente utilizando tu mouse de tu computadora Simplemente con hacer click Con este método vas a aprender a generar ingresos todos los días Si te quedas en este video te aseguro que vas a aprender ser todos los días Y también es un método disponible para todos los países Ya sabes que no importa donde vivas Si vives en Venezuela, si vives en Cuba, donde sea Aunque vivas este método te va a servir Antes de empezar este video te sugiero que te suscribas a mi canal Porque publico métodos que hoy cada persona lo cobra Y yo te lo doy totalmente gratis Imagínate ese poder que tengo en buscar métodos que cobran Te quiero, por eso te doy todo esto O sea, cuando lleguemos a más suscriptores Vamos a hacer un sorteo en dólares O sea, suscríbete Y déjame un comentario para que ganes el sorteo Así que Te quiero, te quiero Por eso te doy todo esto gratis Por eso te lo doy gratis Porque te quiero, quiero que ganes dinero Quiero que tengas éxito Esta será una de las páginas web que utilizaremos En el método Para ganar dinero por internet Haciendo click Así que quédate en este video para que aprendas Y sepas cuál es el nombre de esta página web Lo primero que vamos a hacer es Traducir esta página web Para que entender todo lo que tiene la página web Y entender todo en español Para eso hacemos click derecho Y podemos traducir Si estás en Google Chrome Como puedes ver ya se ha traducido la página Así que quédate unos minutos para que aprendas Como se llama También al final de este video Te voy a dar un truco para maximizar tus ingresos Entonces como puedes ver este es una página web para freelancer Freelancer básicamente son personas Que hacen trabajos en internet Y pueden por ejemplo crear páginas web en línea Pueden hacer imágenes Pueden editar videos Y básicamente esto sería un freelancer Una persona contrata a freelancer Para hacer diferentes cosas Entonces estas personas ganan dinero haciendo esto Entonces en este video yo te voy a enseñar un método Súper sencillo Lo puede realizar cualquier persona Sin necesidad de tener capacidad Mirando imágenes, videos, nada de eso Porque un método súper sencillo Que lo puede hacer cualquier persona Utilizando esta página web Y otra también página web Que te mostraré un poquito más adelante Lo primero que vamos a hacer es Registrarnos en esta página web Porque tenemos que tener una cuenta Para poder utilizarlo Y para eso venimos donde dice Registrate, suscríbete O sea se traduce el español Hacemos clic Como puedes ver por acá Me dice dos opciones La primera opción básicamente Sería contratar a una persona Para que me ayude En lo que te dije anteriormente Por ejemplo hacer una imagen Un video Y la segunda es Ser un trabajador autónomo Que sería básicamente Lo que vamos a hacer nosotros Para eso elegimos la segunda opción Y luego entonces Hacemos clic aquí en una de estas dos Puedes entrar con tu cuenta de Facebook No hay ningún problema Esta es una página web confiable Puedes entrar con tu cuenta de Facebook O también lo puedes hacer Con tu cuenta de correo electrónico Yo lo voy a hacer con tu cuenta de correo electrónico Hacemos clic acá Ponemos el nombre Entonces ahí tenemos el nombre y apellido Y luego ponemos el correo Básicamente sería mi correo Y lo que resta es poner una contraseña Voy a poner una contraseña cualquiera Obviamente que tú recuerdes Luego entonces vamos a hacer clic Donde dice registrarte Entonces el siguiente paso que vamos a hacer Es como dicen por ahí Gracias por registrarte Debes verificar tu correo electrónico Para verificar tu cuenta Simplemente nos basta Con ir a nuestro correo electrónico Vamos a nuestro correo electrónico Y luego entonces lo que tienes que hacer Es hacer clic en este botón naranja Que dice completar tu aplicación Para completar tu cuenta correctamente Lo primero que tienes que hacer Es llenar estos datos Los 5 datos en total En el primero lo que tienes que hacer Es hacer una breve descripción Suscríbete Me pongo tu perfil Contame un poco acerca de ti Acá tengo un curso gratuito En la cajita de comentarios Donde te tengo todos mis secretos De marketing, de afiliado Y marketing digital Te espero abajo Luego entonces Lo que hace es Configurar las preferencias del sitio Básicamente sería Cambiar el idioma Y algunas cosas Luego entonces personalizar Que ya sería básicamente Cómo quitar tu solicitud Luego que completas tu solicitud Lo primero que debes hacer Es hacer clic donde dice Buscar Donde dice Ofertas de búsqueda Y como pueden ver Acá Hay muchas ofertas Básicamente son personas Que están cobrando Por hacer diferentes actividades Por ejemplo Esta persona cobra Por Por ejemplo Un video de YouTube Coja más reproducciones Pero lo que nosotros Vamos a hacer Es lo siguiente Que es sumamente fácil Y como te dije Y como te prometí En el video Con un solo clic Lo vas a hacer Era básicamente esto Esto Pones esto Lo que estoy escribiendo Va a escribir Remove background Que sería Eliminación de fondo En español Va a escribir eso Y vas a buscarlo Entonces Como puedes ver aquí Lo que están haciendo Estas personas Es quitarle el fondo A las imágenes Simple y sencillo Quitándole fondos A las imágenes Por ejemplo Vamos a ver esta persona Es una persona Que está cobrando 25 dólares Por quitar el fondo El fondo A 30 imágenes Te mantiene Otra oferta Que está Quitando el fondo A 50 imágenes Por 40 dólares Y también tiene Esto sería Para que Entreguen más rápido La persona Que quiera Que le entreguen Más rápido Seleccionaría Esto acá Como puedes ver Remover el fondo De una imagen Yo te voy a enseñar Cómo hacerlo Y cómo tú puedes hacerlo Estar En este mismo sitio Haciendo esto mismo Con esta persona Como puedes ver Esta persona Ha tenido 20 clientes Por ejemplo El mínimo Vamos a calcular Por ejemplo Si esa persona Ha removido el fondo A esta oferta Que serían 30 fondos Por 25 dólares Por ejemplo 25 por 20 Esta persona Ha ganado 500 dólares Suscríbete 500 dólares Por hacer Algo tan sencillo Que quitar el fondo A una imagen Esto sería Básicamente esto Siempre esta imagen Tiene el fondo gris Y luego entonces Aparece sin fondo Igual esta cartera Entonces yo te quiero Enseñar Una página web Que te ayuda A hacer este tipo De fotos Totalmente gratis Y sería esta página web Como puedes ver Es una página web Totalmente gratuita Yo te la voy a dejar Debajo De este video En el primer comentario De este video Sería básicamente Rimuth Punto BG Entonces Lo primero que vamos a hacer Es subir una imagen Por ejemplo Vamos a subir esta imagen De este gato Que yo tengo Que tiene un fondo Y automáticamente Y automáticamente Esta imagen Se va a sin fondo Como puedes ver Es una imagen Ya sin fondo Lo único que vamos a hacer Es descargar la imagen Como pueden ver Ahí se me descargó la imagen Y entonces Así de sencillo Sería quitarle el fondo A una imagen Como pueden ver Hay personas Que están cobrando 25 dólares 40 dólares Aquí puedes ver Un sinnúmero de personas Que están haciendo Eso mismo Que eso yo te mostré Simplemente quitarle el fondo Personas que están cobrando 10 dólares 20 dólares 10 dólares Igual este está cobrando 10 dólares Este está cobrando 20 dólares Está cobrando 70 dólares Por quitarle el fondo A una imagen O sea Así es el método Como puedes ver Este es el método Es totalmente sencillo Esto es maravilloso Y tú haces exactamente Lo que yo te digo Es tú ves este video Dos veces Tres veces Para que te haya grabado En tu mente O lo escribes Porque la persona Que escribe las cosas Se le quedan grabados Todo en su mente Entonces Este es el método Abajo tengo un curso Totalmente gratis En la cajita de comentarios Déjame un comentario Que te pareció el método Compártelo con todos tus amigos Ese curso te va a enseñar Todos mis secretos Para ganar Mucho dinero Para entender Más de 100 mil dólares Este curso te lo dejo Aquí abajito En la cajita de comentarios Para que aprendas Para que entiendas Cómo es el internet Este curso yo te lo doy ¿Por qué? Porque quiero que tú ganes dinero Quiero que tú me dejes Un buen testimonio Un buen like Quiero que compartas Este video con todos tus amigos Aquí abajito Te dejo el curso Pero antes de que te vayan Quiero apretirte algo Si tú no ves este video Si tú no aplicas lo dicho Si tú no tomas acción No vas a lograr ningún éxito Con este método Entonces antes de que te vayan Aquí abajito Te dejo un video Un video O sea Ese video Que te voy a dejar aquí En esta pantalla Velo también ¿Por qué? Porque tú son muchísimos métodos Que te van a enseñar A ganar dinero Por internet Métodos que te van a hacer Mucho dinero O sea Recuerda que todos los enlaces Te los he dejado En primer comentario De este video Y estarán los enlaces Debajo de este video Recuerda que Cuando lleguemos A bastantes suscriptores Tendremos un sorteo De dinero Vamos a ver Cuanto sorteamos Recuerda que Aquí abajo Te dejo todos los enlaces Todos mis cursos Para que aprendas Y si antes de que te vayan Quiero que veas este video Dale click en este video Dale click ¿Quieres aprender a ganar dinero? Dale click Suscríbete Dale click 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 Al video Al video Al video